El doctor Esteban Sinde, vicepresidente y chief research and innovation officer de IFAS da Terra. Doctor en biología por la Universidad de Santiago, ingeniero medioambiental por la Universidad de Göttingen. Nos va a hablar de los hongos medicinales y las interesantísimas novedades de los ensayos clínicos en oncología integrativa. Adelante Esteban. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Después de este interesante debate de microbiota, que es uno de los temas que yo creo que están más candentes, y el doctor Gascón ha explicado cómo están ahora en el candelero de todos los congresos de oncología y veremos que nosotros, como no podía ser de otra manera, lo estamos introduciendo y más bien, diría yo, nos están introduciendo las bacterias en el mundo de la medicina alopática. Yo creo que hay un antes y un después, gracias a que esa medicina alopática vuelve, como ya hablábamos de Hipócrates y de la medicina tibetana, a entender el cuerpo como un ecosistema. Y el dato está claro, 100.000 millones de bacterias y solo 10.000 millones de células. Somos nueve veces más otros que nosotros. Y entonces, si empezamos a entender eso, empezamos a entender el cuerpo como un ecosistema y posiblemente también empecemos a entender el planeta como un ecosistema y quizás sea el camino para empezar a cambiar muchas cosas que ya han empezado a cambiar con esta pandemia y nos han vuelto a poner en nuestro sitio como lo poquitito que somos dentro de la historia de este universo. Y respecto a esto, el cáncer es uno más de los que están ahí siempre en la historia del universo, aunque nos parezca algo moderno, ¿no? Y la primera parte de la conferencia voy a hablar precisamente de un poquitito de historia, de la prevalencia y las causas del cáncer. Luego ya hablaré un poco de la investigación y los ensayos que tenemos ahora en curso y que ha habido de microinmunoterapia en los últimos 10 años. Y luego ya de los ensayos propios que ha emprendido IFASDATERRA en estos últimos dos años y que, por suerte, ahora ya están reclutando. Y como digo, yo creo que nos ha abrido, nos ha visto una nueva fase en nuestra apertura de la oncología alopática por este mundo de la microbiota. O sea, que queremos entender qué está pasando ahí, ¿no? Y ya lo decía el doctor Gascon que cuando empezamos a leer en Estados Unidos y estos son marcadores ya, marcadores para decidir el tipo de tratamiento, entonces queremos comprender más y no solo el mes de vida de la quimioterapia, sino cómo podemos hacer que esto actúe mejor gracias a cuidar el ecosistema. Y en primer lugar, quería hacer una reflexión porque a veces en nuestro mundo de la medicina integrativa corremos el riesgo de confundir un aumento de prevalencia, un aumento de toxicidad, que hemos hablado aquí de muchas cosas posiblemente que consumamos, un aumento de la esperanza de vida, que es sinónimo de aumento de la prevalencia de cáncer. Evidentemente, cada año más que vivimos son 10 boletos más de lotería que tenemos para sufrir un cáncer y es imposible que hace 100 años, si vivíamos 30 años menos, tuviéramos los mismos boletos de lotería. Pero lo que sí es cierto es que el cáncer siempre ha estado ahí y existe una ciencia que se llama paleooncología y en huesos como de Lucy, la primera homínido que pateaba por África y consumía una dieta paleo, no porque le gustase, sino porque no le quedaba más remedio, ya existían metástasis óseas debidas a un tumor primario mamario y se ha encontrado esto desde faraones, egipcios, hasta todo tipo de culturas, con todo tipo de dietas y hábitos. Simplemente el cáncer estaba mimetizado debajo de los grandes killers. Y tenemos ahí un listado pequeño, pero claro, es que las enfermedades infecciosas y bacterianas diezmaban a la población. Cualquier cólera, cualquier tuberculosis, que nos ha tocado vivirla en España hasta que llegó la penicilina, que llegó aquí, de los sitios que más tarde llegó en Europa, a lo mejor en los años 60, diezmaba a millones de personas y la gripe A hizo lo mismo, luego se llamó gripe española y todos sabemos que hizo lo mismo con millones de personas. Entonces, el cáncer era una nimiedad, eran las bubas que le llamaban los medievales que cuando las encontraban, pues bueno, era un síntoma de que no hay nada que hacer, porque ya claro, eran pelotas de golf donde aparecían esas bubas, pero siempre ha estado ahí. Evidentemente, cuanto más tóxicos, cuanto más favorecemos el microambiente tumoral, más podrá aumentar su prevalencia, pero no somos tan buenos científicos como para inventarnos las mutaciones celulares. Están ahí porque la naturaleza muta constantemente y hay determinados órganos que dejan de funcionar para que los más viejos demos paso a los más jóvenes. Y eso, tristemente, no lo podemos evitar. Y aunque en tumores líquidos hemos visto avances tremendos, y de esto no quiero aquí hablar porque tengo un ocológico clínico que sabe lo que se han salvado a los niños de leucemia o de problemas terribles que antes eran una causa de mortalidad inefable, hoy en día vemos que en tumores sólidos, si valoramos los últimos 15 años las causas de mortalidad, las personas, por cada 100.000 personas, cuántas mujeres mueren en UK, que este es el caso, vemos que en los tumores sólidos como el breast cancer, lung cancer o colorectal que aparecen en esta gráfica, las gráficas son bastante constantes. De las personas que mueren, del año 2000 al 2015, el número de personas que mueren por 100.000. Hay avances, hay avances. En la oncología alopática hay avances. Y vemos aquí como esta gráfica azul, que no está en los cánceres de mama, en los hormonodependientes, evidentemente, no en los triplenegativos, pero en los hormonodependientes ha habido grandes avances, va disminuyendo. Pero fijémonos la disminución de otras causas como las enfermedades cardiovasculares y el aumento de causas como las neurodegenerativas, que son la principal causa de patología, seguida del cáncer en este siglo XXI. Claro, esto ha cambiado totalmente el panorama de los médicos y terapeutas que estáis aquí presentes. Ya no estamos obsesionados con enfermedades infecciosas, sino con enfermedades crónico-degenerativas, que son todas ellas. Porque son, de los 35 a los 65 años, la primera causa de la mortalidad de la mujer en Inglaterra, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, y en la mayor parte de los países desarrollados. Luego sustituida, obviamente, por la demencia y las enfermedades neurodegenerativas. Y por eso estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí porque en esos problemas crónico-degenerativos el medioambiente es la causa fundamental sobre la que tenemos que actuar para poder disminuir esa prevalencia y para aumentar la supervivencia y también, sobre todo lo que hablamos, de la calidad de vida del tiempo que nos quede. Que eso es lo más importante. Que nos vayamos con un dulce final. Porque todos queremos acabar bien esta obra de teatro. Y eso es lo que muy pocas veces tenemos en cuenta. Y el medioambiente es donde los hongos han demostrado hacer una labor muy importante. Una de las primeras causas asociadas al cáncer, de las primeras de prevalencia, han sido las enfermedades infecciosas. Y otra de ellas es determinados tipos de dieta en zonas, porque el doctor Gascon fue de los primeros que me contó el problema en Japón de los cánceres gástricos, que aquí no tiene apenas problema y, sin embargo, que ellos no tienen problema con los cánceres de próstata. Y como eso, hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, en un estudio con mil mujeres de China, que aquellas que consumían setas y té verde tenían un 85% menos de probabilidad de padecer cáncer de mama. Otros estudios aparecen ahí epidemiológicos que demuestran lo mismo en cánceres gástricos o en otros tipos de cáncer. Y cuando esos pacientes migran a otras zonas, como los japoneses cuando migran a Estados Unidos, sin embargo, adquieren la misma prevalencia de cáncer de próstata que tenían los estadounidenses, que nos demuestran claramente un vínculo con la nutrición y el estilo de vida general que se sigue en una región u otra. Esto es algo indiscutible. Que a veces aún parece mentira que en la oncología alopática se plantee este tipo de debate. Es algo que el tema de que una persona migra de un lado y a otro y adcante la misma prevalencia, eso es real world data. No es un ensayo clínico manipulado. Esto es lo que es big data. Los estudios epidemiológicos. Y otro tema en el que son muy importantes los hongos es en la prevención de enfermedades infecciosas o en el control de estas como son las enfermedades víricas y bacterianas en las que hay muchos estudios. Veis ahí los estudios en el champiñón del sol, en el shiitaki, en el reishi y en el pleurotus que no me voy a detener en ellos pero vemos estudios como en HIV, en HPV, en hepatitis, virus de Epstein-Barr que son virus o bacterias directamente vinculados con la causa de algunos tumores. Y esto tampoco lo decimos nosotros. Esto lo dicen papers científicos de primer nivel, evidentemente. Este es un paper que habla de los siete virus que causan cánceres humanos y no es que estén asociados a, es que son causantes de. Porque hay otros virus que pueden estar introduciéndose, infiltrándose, como decía el doctor Gascon, en el tumor pero hay virus como el helicobacter pylori que nadie duda hoy en día que es la causa principal de la prevalencia del cáncer gástrico en algunas zonas. O otros virus como el HPV que nadie duda que es el principal causante del cáncer de endometrio u otros cánceres ginecológicos. Y así hay siete virus perfectamente definidos como prevalentes y causantes de determinados tipos de tumores. De hecho, veis que puede llegar a ser el 20% de los cánceres en todo el mundo. Volvemos al microambiente tumoral, virus o bacterias que nos están generando una herida constante o un daño constante en una zona que facilita que las células tumorales se infiltren y generen un tumor sólido en esa zona. Por eso es fundamental mantener la inmunovigilancia en ese paciente. Bueno, en este caso, o en la persona sana, mantenernos con un sistema inmune bien pertrechado para evitar que esto suceda. Porque también hay estudios muy interesantes como este, que es un estudio de Cummings del 2013, en el que evalúa cuáles de estas bacterias o virus pueden ser agentes causantes o habitantes oportunistas. Porque efectivamente hay infiltraciones bacterianas al tumor que están creciendo en ese ambiente anóxico. Generalmente son bacterias de condiciones anóxicas que son oportunistas y debemos diferenciarlas de las causantes. Pero también tienen relevancia clínica ya hoy en día para tratar el tumor. Y pueden ser biomarcadores importantes. No solo la microbiota intestinal, sino también la microbiota bucal, la microbiota de los senos, de los pulmones. Estamos viendo el pico de un iceberg que es entender qué es la microbiota. Y en este pico, en el que las tecnologías de secuenciación disponibles y las cepas bacterianas conocidas hoy en día porque los primers de PCR nos permiten identificarlas y hace dos años la Ackermansia era el top, ya no es el grupo de los bacteroidetes, de los firmicutes, los que son buenos. Ahora de repente vamos a nombres y apellidos buscando una que es la salvación. Una salvación va a ser difícil que encontremos, pero cuanto más sepamos, más sabremos cómo debe estar el bosque de especies para que cuando venga una especie invasora no acabe con ellas porque una con la otra lo controlarán. Y esa es la clave del aumento del conocimiento brutal que hemos sufrido en los últimos diez años gracias a, sobre todo, técnicas genómicas. Y aquí en este estudio que comentaba se diferencian esas bacterias que pueden ser prevalentes o causantes como la clamidófila neumonia que es una causante de cáncer de pulmón. Entonces, el estar con test de microbiota cada vez más avanzados y de modo más sencillo, de hecho estamos sufriendo un avance también enorme en test simplemente de respiratorios, de exudados bucales que no son sólo para hoy en día para cándida, que era el típico, sino para este tipo de bacterias que nos pueden estar indicando un riesgo elevado de desencadenar una patología como puede ser un cáncer de pulmón. O perdón, antes dije para la cándida, el test de bucal típico era para helicobacter, que es efectivamente un problema que debemos atajar en el estómago porque puede ser un desencadenante de cáncer gástrico si tenemos un helicobacter crónico. Entonces, esto es fundamental porque hable el mundo de la medicina integrativa que siempre ha entendido el cuerpo como un todo y no sólo como un todo nuestro, sino como un todo de ellos sobre todo, que son los que nos indican qué tal estamos nosotros. Porque si le gusta a los malos vivir allí, mal asunto, mejor que le guste a los buenos. Y de esto hay un montón de tablas que asocian directamente causas, como veis, cuatro grupos de bacterias asociadas al cáncer de vejiga y hay tres causas asociadas a linfomas de tifoilinfáticos y otra causa asociada a otro tipo de linfoma. O sea, cada vez vemos más bacterias asociadas a problemas oncológicos. Y luego, las prevalentes que son las que aparecen allí porque el ambiente tumoral les es favorable para crecer ellas. Bueno, esta es una publicación muy interesante que os recomiendo en 2013. Y ahora vamos a publicaciones directamente relacionadas con la microinmunoterapia que le llamamos nosotros, ya que la labor sobre el sistema inmune consideramos que es la más importante que los hongos están ejerciendo. La prebiótica es fundamental, creemos, pero la prebiota al final, esa microbiota es una parte del sistema inmune. Todos sabemos que el 80% de nuestro sistema inmune está en el sistema intestinal. ¿Cuánto depende de nuestros ganglios linfáticos? ¿Cuánto del microbioma? Es una discusión que no tiene solución fácil porque como antes comentaba también me parece que era el doctor Abanades la infiltración o el doctor Aispiri era la infiltración de esas citoquinas hacia la linfa que está en el sistema intestinal que producen los propios microbios y el propio funcionamiento de esos ganglios linfáticos. ¿Qué es de nuestros linfocitos y qué nos viene de fuera? Es un tema que seguirá en debate durante mucho tiempo. Pero desde luego hay muchos estudios con todo tipo de evidencia, de nivel de evidencia. Nos gustaría tener muchísimos metaanálisis y reviews sistemáticos, pero como comentaba también el doctor Gascon, cada vez está más difícil llegar a publicar algo así tal como se está poniendo el listón, que son miles de pacientes en fase 3 que ninguna empresa nutracéutica tiene capacidad de financiar. Ninguna empresa tenemos capacidad de financiar 100, 200 millones en un fase 3 que es lo mínimo que se te va a exigir a nivel de un complejo hospitalario y más que comentan porque pueden ser miles a veces. Entonces, vamos a ver lo que tenemos en oncología y micoterapia que no es poco y hay algún review y algún metaanálisis interesante siempre de Oriente, que es donde realmente tiene mucha más pegada el uso de la micoterapia porque la medicina tradicional china como sabéis viene heredado desde hace 2.000 años el uso de los hongos medicinales y por tanto su historia viene muy de atrás. De hecho, este último review de hace un par de años sobre poliporos umbelatus que había poco escrito nos llega del hospital de Qingdao y de repente vemos que había 9.000 pacientes que se tratan habitualmente con polisacáridos de poliporos en hepatitis B y algunos en oncología relacionados y como los vemos en coadyuvancia con un montón de fármacos porque siempre el problema de entrar en la oncología alopática es la coadyuvancia la no interacción hay muchísimos estudios miles de pacientes tratados en coadyuvancia con muchos fármacos y aquí vemos solo un pequeño listado de ciclofosfamidas fluoruracilos dipirigamol prednisonas adefovir incluso hay listados de algunos casos con ya los últimos inmunoterapicos trastuzumata anticuerpos monoclonales también existe hoy en día suficiente yo creo que casuística desgraciadamente oriental y ahí volvemos a tener todavía un hándicap de colaboracionismo volvemos a lo mismo la microbiota del ser humano y la colaboración mundial existe todavía poco colaboracionismo y hace 200 años llegó a haber más colaboración entre medicina tradicional china y alopática de la que hay hoy en día a veces por la reticencia enorme que ha inducido en muchos casos los congresos de farmaindustria que se basan en un único tema y en este caso en este estudio del poliporus se produce este salto que tiene 11.700 casos clínicos perdón que antes dije sobre 9.000 porque se consigue la FDA approval con cápsulas y con inyecciones cada vez más frecuentes en China es que se consigue la aprobación de polisacáridos intravenosos es la manera de introducirse rápidamente la medicina alopática en los hospitales porque de repente vemos un tipo de administración con la que nos sentimos más cómodos y están surgiendo continuas aprobaciones en la FDA china de polisacáridos de hongos gracias a que hay empresas importantes que aprovechándose de este antiguo saber ven cómo aprobar un fármaco estos fármacos aquí como fármaco tendrían difícil cabida en la HEMA eso también lo sabemos todos que bueno allí está más abierto el sistema sobre todo cuando demostramos eficacia como se demostró se asocian aumentos importantes en la eficacia del tratamiento hay un montón de gráficas aquí de cómo la tasa de normalización del biomarcador de la función hepática la transaminasa llega desde el 80 al 100% en los grupos de tratamiento de el fármaco asociado a los glucanos a los polisacáridos del hongo tanto en vía cápsula como en vía intravenosa y bueno este es un estudio interesante para el que quiera también luego si los piden a nuestro departamento médico podemos facilitarle alguno de estos estudios con miles de pacientes y miles de fármacos o perdón miles muchos fármacos administrados a miles de personas en coadyuvancia con los glucanos demostrando no solo la no interacción sino la sinergia medicamentosa por el efecto inmunomodulador evidentemente con el de estos otros quimioterápicos también existe un review muy reciente de polisacáridos de grifo la frondosa el maitake lo que nosotros tenemos como micomay de producto allí se vende como cápsulas y también volvemos a lo mismo se aprueba un fármaco como droga por la FDA china yo creo que fue el 10 2010 y a partir de aquí entonces empezamos a tener de nuevo miles de casos porque podemos introducirnos en la dinámica alopática recogiendo los casos hospitalarios de otros ensayos con fármacos y vuelve a haber una importancia que en el paper reflejan claramente de la actividad antitumoral y antiviral del maitake asociado a estos quimioterápicos y reflejan la clásica gráfica de como los polisacáridos del maitake ayudan a la linfocitopenia activando los macrófagos los linfocitos las células T todo lo que es esa cadena la TH1 y la TH2 tanto la inmunidad adaptativa como la innata que se modula porque en un momento de aplicación de quimio o de inmuno es cuando más se necesita precisamente esa inmunomodulación sinérgica y aparece también un ensayo hace poquito o sea una recopilación de ensayos en el 2019 sobre la fragilidad física en la cual se recogen muchos aspectos de fragilidad física entre ellos el oncológico pero también otros aspectos de personas débiles por otras patologías que se ven muy corregidos con la actividad de ganoderma lucidum de los polisacáridos y nuevamente porque se aprueba una droga en el caso del rey si ya fue en el año 2000 y accede al reclutamiento hospitalario esto es el momento en el que claro damos un salto de que la nutracéutica pase al mismo nivel porque se une a los ensayos que se están realizando con fármacos alopáticos y reflejan en este paper también la importancia de que ya en estos polisacáridos de Reishi se muestra un índice de inhibición del 80% en algunas células tumorales en este caso de carcinoma de astitis del Rich y también reflejan la clásica acción de los hongos la antiproliferación la apoptosis la antiangiogénesis la ayuda para la inhibición de metástasis y la regulación del sistema inmune e inciden mucho en las propiedades antioxidantes de inhibir el estrés oxidativo pues se reflejan en analíticas de los pacientes el aumento de enzimas como la glutatión peroxidasa o la superóxido de dismutasa en aquellos grupos tratados con Reishi en coadyuvancia este era el clásico review que teníamos de Cochrane que ya hemos hablado de él otras veces ya no es tan novedoso pero que volvemos a incidir en que los pacientes que tratados con Reishi en estos ensayos reflejaban 1,3 veces más probabilidad de responder positivamente al tratamiento de quimio y radio que no con la quimio y radio sola no es una no interacción tampoco nos mintamos hay interacción pero hay interacción positiva hay una sinergia muy favorable que no no deberíamos estar obviando ¿no? y esto está muy estudiado en un producto de Coriolus versicolor ¿no? nosotros producimos este PSK producimos un biosimilar el micocorio PSK la patente ya aspiró hace tiempo y es un polisacárido un grupo de polisacáridos y de glicoproteínas en realidad porque estos fármacos en China o Japón aquí no serían fármacos porque son grupos de moléculas en este caso son beta-glucanos y glicoproteínas que están purificadas en un producto que se llama PSK que se aprobó ya en los años 80 en Japón en primera línea y que en algunos ensayos llegó a dar un 30% más de supervivencia que el fluoracilo solo como este que he sacado de un Lancet de los años 80 ya pero que en este meta-análisis lo que se revisan son 9.000 pacientes tratados con PSK en coadyuvancia con muchos tipos de quimioterapia y la deducción es que se mejora la supervivencia según el ensayo clínico entre un 9 y un 25% esto son palabras muy mayores para un ensayo de micoterapia nosotros por desgracia estamos muy lejos de conseguir realizar ningún ensayo de estos los nuestros son más modestos porque son de pocos meses cuando para conseguir demostrar un overall survival necesitas seguir un paciente durante 5 años y ahí hablamos de mucho dinero nuestros ensayos son más modestos pero esperemos que sean muy concluyentes también para aproximarnos y que en el futuro podamos exponer evidencia de este nivel realizada en Europa como este que es otro producto de Reishi un polisacario que se llama Lentinan purificado también a un grado del 80% nuestros extractos generalmente están en un grado de purificación de un 35-40% lo que hacen los japoneses y chinos lo purifican por tecnología de membrana a un nivel muy superior para llevarlo a un 80% con lo cual ellos ya adquieren la posibilidad de meterlo como droga aquí no entraría tampoco porque no es una monomolécula sería como tomar dos cápsulas de las nuestras en vez de una por así decirlo pero la purificación con tecnología de membranas y tecnologías químicas lo que les quita es la posibilidad que tenemos nosotros de ponerle un sello ecológico porque normalmente hay química por en medio para barrer ciertas sustancias que para nosotros también son interesantes como fibras como la quitina o disacario o perdón diterpenoides triterpenoides pectinas otras sustancias que en los extractos más ecológicos se mantienen esto son evidencias sobre betaglucanos o oligoproteínas purificadas a un nivel bastante alto y aquí en Lentinan tenemos una revisión similar en la que vemos las response rates los radios de respuesta la eficacia de la quimio con el Lentinan frente a la quimio sola y en algunos casos veis que es dramático o sea el quimio con la Lentinan 83 en el segundo caso frente al 41% de la quimio sola pues debido al seguramente como en este paper en todos al efecto inmunomodulador y posiblemente también al periótico que también es parte de inmunomodulación que ejerce el Lentinan administrado en coadyuvancia con la quimioterapia con muchos regímenes Folfox es un régimen con tres quimioterápicos diferentes me parece recordar y con un montón de quimios variadas de las que tenéis ahí enlistado simplemente para darnos cierta confianza en la coadyuvancia y en la sinergia medicamentosa que no no interacción diría yo sinergia no interacciona en los citocromos hepáticos pero hay una sinergia en el tratamiento que es mejor que no la haya bueno en este review no comenté que son 9.474 casos los analizados y obviamente apuntan a que el microambiente tumoral inmunosupresol se ve corregido con Lentinan por este efecto inmunoregulador y está ahora mismo en un fase 3 Lentinan en Japón que se compara Lentinan con una terapia química sola no recuerdo que quimioterápico es pero tenemos otros reviews interesantes y como veis hay uno ya también con Trastuzumab y PSK ya empiezan a aparecer incluso inmunoterapios como este anticuerpo monoclonal inmunizado que ya es de las nuevas terapias biológicas que llamamos que también quizás sea otra puerta para introducir más la medicina integrativa porque cada vez más el sector de la oncología y el doctor Gascon fue el primero que nos lo dijo ahora estamos biológicos e inmunoterapia esto es nuestra obsesión porque la quimioterapia citotóxica es un tema antiguo ya se sigue usando y tiene muchísima efectividad en algunos tumores indudablemente en las leucemias informan los tumores líquidos ha sido un antes y un después en el tratamiento pero en tumores sólidos en gran parte de los casos hemos tenido avances tan discretos que no parece que por ahí vaya el camino por eso es una aproximación desde la inmunoterapia con los hongos que para nosotros también resulta más cómoda que la anterior y en este review del Guggenheim pues analiza diferentes extractos como el extracto de cordyceps en el factor de crecimiento endotelial vascular como el citotoxicilatis platino que aumenta significativamente cuando se añade el extracto de cordyceps y reisi esto se yo lo vi en Baden-Baden hace poco en un congreso que me dejó asombrado con pocos casos que el experimento más elegante en el que por biopsia líquida demostraban que las CTC que las células de las cancer transfer cells circulantes que son las que provocan evidentemente la metástasis porque están por ahí circulando disminuían muchísimo al dar una quimio con un betaglucano fúngico pero de un modo que era tres veces superior que la de la quimio sola hoy en día se está usando poco la biopsia líquida pero va a ser también un elemento fundamental para decir que funciona porque el aspecto más relevante no es hacer esa biopsia que se sigue haciendo evidentemente porque es una herramienta de diagnóstico esa biopsia anatomopatológica del tumor sino la líquida porque son las células circulantes del tumor las que son el problema fundamental y eso se ha hecho ya en algunos casos muy pequeñitos pero creo que también nos va a dar un antes y un después en notar esa capacidad citotóxica y antimetastásica que tienen algunas sustancias que los hongos poseen y sin embargo que son mucho menos dañinas para otras células del organismo que un taxano o un cisplatino entonces sin pararme en esos reviews porque ya digo estarán a vuestra disposición si nos escribís un correo tenemos y también en estas presentaciones tenéis el título por si las queréis buscar tenemos una serie de fases en la evolución de un tumor en la que en todas ellas hay estudios realizados de las propiedades de los hongos participando en alguna de esas importantes fases que sigue un tumor antes de convertirse en la fase mortífera que es la metastásica y la primera fase es esa labor antimutagénica que parece que tienen una manera de evitar que las mutaciones o bien se fijen o bien avancen esa labor inmunomoduladora es la fundamental porque es el seguimiento con esa inmunovigilancia como hemos visto no solo de las células mutadas sino también de las bacterias y virus con esa inmunomodulación constante que puedan estar induciendo el asentamiento de tumores otra parte importante es la propia antitumoral que decía que algunas sustancias de los hongos pueden tener de hecho los taxanos que son el citotóxico por así decirlo de mayor nivel son un diterpenoide sacado de un hongo que viene de su nombre del taxus bacata del tejo pero en realidad es un hongo es una endosimbiosis que un hongo tiene con las hojas del tejo y que ahora se cultiva en bioreactor por ejemplo un diterpenoide y moléculas pequeñas normalmente son las más tóxicas las grandes los betaglucanos y las licoproteínas suelen ser las más inmunomoduladoras son las que provocan más esa reacción del sistema inmune que las entiende como si fueran partes de bacterias y mantiene una vigilancia constante y luego una labor de antiangiogénesis que la buscan muchos quimioterápicos se ha demostrado en muchos experimentos modelos murinos por ejemplo induciéndole tumor a ratones como los los tumores nos llegan a desarrollar vasos circulatorios por la labor de extractos de hongos eso hay varios experimentos muy elegantes y sin que el tumor sólido desarrolle su sistema circulatorio propio no se produce el avance a la siguiente fase que es en la que ya el tumor sólido está consolidado y empieza a emitir células metastásicas al resto del cuerpo por eso que en todas esas fases tenemos experimentos muy interesantes que nos motivan a seguir buscando cada vez más las diferentes causas de la acción de la micoterapia y purificando cada vez más moléculas y extractos que sean cada vez más activos y haciéndolos más biodisponibles que es lo que también intentamos desde IFAS hoy en día por suerte ya tenemos también estudios y ensayos clínicos propios nuestros endpoints no son tan ambiciosos como los que hemos visto evidentemente no podemos permitirnos como una empresa pequeñita ir a hacer una overall survival a 5 años vista una simprovivencia a largo plazo son estudios de muchísimos millones de euros pero si hacemos estudios más pequeños buscando lo que hemos hablado aquí calidad de vida efecto prebiótico inmunomodulación efecto sinérgico con el tratamiento que a lo mejor en pocos meses podemos demostrar y a este respecto lo primero que hemos recibido a lo largo de estos años aquí pongo antes de que estemos ahora en los ensayos porque no se han finalizado para dar resultados muchos casos de oncólogos y médicos que nos remitían bastante bien archivados y documentados ejemplos concretos este por ejemplo es un ejemplo de mujer de 45 años con un mama er2 positivo claro el típico tratamiento es este anticuerpo monoclonal Trastuzumab y durante 12 meses de tratamiento junto a tamoxifeno usa micomama como coadyuvante y la oncóloga en este caso me parece que era inglesa nos reporta su asombro porque le estaba haciendo un test de quality of life en todas las mejoras de estos parámetros que antes comentamos en la mejora del estado general en la astenia en la anorexia como recupera el apetito como recupera el peso en la capacidad de mejorar la sensibilidad gustativa la mejora de la sensibilidad olfativa la reducción de las náuseas la recuperación de la integridad de la mucosa que en este caso la evalúa ella a nivel bucal la recuperación del white blood o sea de la linfopenia solo después de cuatro semanas y recuperación de la microbiota en este caso con además mejora del tránsito intestinal otro ejemplo también que nos envían con micomama es en un diagnóstico primario del 2013 de un cáncer metastásico que en febrero de 2017 o sea se convierte en metastásico en 2017 y se trata con taxanos abastín denosumab o sea un tratamiento de quimio poliquimio típico y tiene un muy bajo número de glóbulos blancos debido a esta citotoxicidad obvia de los citotóxicos quimioterápicos y mediante micomama que el tratamiento es durante dos años creo recordar consiguen aumentar la dosis de capacitabina porque la paciente se encuentra mucho mejor la gamografía muestra una remodelación ósea porque tenía metástasis en hueso la prueba hepática es normal bueno una serie de aspectos que nos enfatiza sobre todo al final porque dice la paseos a caballo tiene el pelo normal tiene peso estable y bueno le perdí la pista a la paciente pero vamos la recuperación había sido realmente extraordinaria y aquí tenemos otro caso de cáncer de pulmón y en este caso con una inmunoterapia para ir a lo más actual que son el nivolumab el pembrolizumab acetolizumab todos estos inmunoterapicos PL1 de los que ya hemos recibido pequeños casos estamos muy lejos de conseguir hacer un ensayo porque estos pacientes están solicitadísimos por la big pharma pero si en este caso el recuento de neutrófilos en solo un mes de uso de miconé en un cáncer de pulmón tratado con nivolumab consigue el oncólogo remitirnos un aumento de neutrófilos de 1500 a 2500 desde el 25 del 4 al 10 del 5 en dos semanas el aumento es dramático y dice que en todo el tratamiento que le había realizado nunca había visto una recuperación neutrofílica entonces este es un caso muy interesante por este aspecto de coadyuvancia con inmunoterapia y tenemos eso sí muchos casos fotografiados que nos reportan los servicios de enfermería oncológica y también la gente desde sus propias casas del uso en coadyuvancia de este síndrome de rascutáneo que tanto con inmunoterapia como con quimio como con anti-EGFR se produce y antes habló el doctor Gascon también de ese Hand Food Syndrome y que hay recuperaciones a veces asombrosas en tres semanas con el uso de las cremas de micoterapia que se llaman Mico-QT y Mico-RT que nosotros hemos formulado uniendo la urea que ya es un producto con mucha evidencia a este nivel con el RACE y el Cordyceps que los beta-glucanos también tenían mucha evidencia que no hemos hablado aquí a nivel de cicatrización que posiblemente sea también un aspecto muy importante como el de recuperación de mucosas dentro de patologías oncológicas ¿no? Bueno el doctor Gascon nos facilitó este año ir a un congreso de Multinational Association for Supportive Cancer que es posiblemente el congreso más importante a nivel mundial de soporte al paciente oncológico dándonos unos ejemplos muy bonitos de cómo se recuperaban pacientes oncológicos perdón porque estoy saltando al tema de la microbiota lo debo tener un poco mal ordenado voy a dejar estas diapositivas y paso al de los casos expuestos por el doctor Gascon en este congreso en los que con Micodigest y Micomama demuestra la ausencia o casi nula neuropatía periférica en unos tratamientos que él lleva siguiendo desde hace muchísimos años como Folfox o Taxanos que normalmente generan problemas muy limitantes ¿no? él nos tiene dicho de abrocharse el botón de cuestiones básicas o de un músico que no pueda tocar su instrumento y que en estos casos tratados en coadyuvancia no se dieron y nos expuso también en este congreso unos ejemplos interesantes de cómo además de la neuropatía periférica el seguimiento de la quality of life en estos pacientes está en torno a un 9 sobre 10 un 8 sobre 10 que es obviamente una calidad de vida altísima para pacientes que normalmente sufren de secundarismos muy relevantes ¿no? aquí le damos públicamente las gracias porque es una exposición muy bonita yo creo en este congreso y de las que nos hacen sentir orgullosos de que una empresa nutracéutica como la nuestra pequeña pueda llegar a congresos del más alto nivel mundial y nosotros tenemos ahora mismo un pipeline de ensayos clínicos para ser una empresa nutracéutica un laboratorio biotecnológico de nuestro tamaño muy importante tenemos ahora mismo un ensayo clínico abierto en color rectal uno en cáncer de mama otro en salud de la mujer sobre problemas ginecológicos relacionados también con el cáncer otro ensayo en síndrome intestino irritable con micoleo uno en enfermedad diverticular con micoleo y también se valorará sinergia o casos con micosol otro en deficiencia de Down y un ensayo con micoma y micopolipor en quelación y detox bueno ahí veis el pipeline para estos próximos años y voy a detenerme solo en los dos o tres más importantes de oncología que es de lo que estamos hablando y el más relevante con el que llevamos más tiempo dos años preparando y el doctor Gascon sabe las penudias que tuvimos para reclutar en el Valdebron que no conseguimos desobstaculizar y nos tuvimos que volver a Galicia a nuestra tierra donde nos hicieron un hueco y le damos las gracias a la Fundación Médica Galicia Sur en la que ahora en el hospital de Eurense tenemos ya abierto el reclutamiento en pacientes de cáncer colorectal posoperatorio para comprobar con microdigest los beneficios de la micoterapia en el posoperatorio sobre esos pacientes los efectos en la microbiota intestinal con test de microbiota obviamente analíticas de sangre a lo largo del proceso sobre los parámetros inflamatorios y los parámetros inmunes de los pacientes y luego también test sobre la calidad de vida y el bienestar digestivo de los pacientes durante el tratamiento de microdigest y en este caso es un reclutamiento bastante ambicioso porque son 144 pacientes creo recordar y aquí tenemos otro ensayo clínico en el que estamos abierto el reclutamiento ahora también los dos tienen obviamente aprobado el CEIC y estamos con Micomama en el hospital Meishoeiro de Vigo comprobando la coadyuvancia con tratamientos de quimio qué tratamientos de quimio los decide el comité ético porque nosotros no tenemos acceso a ver qué pacientes se van a reclutar hasta que se acabe no sabemos con qué quimio será esas 120 pacientes pues se someterán a test similares volvemos a la microbioma que yo creo que es el que nos abrió la puerta a esta apertura mental de la oncología alopática a la calidad de vida a los biomarcadores de interés como la función inmune los tumorales o los factores de crecimiento y también pues la respuesta respuesta en este caso al tratamiento que es muy importante para lo que decíamos no solo de la no interacción sino si pudiéramos demostrar sinergia de la mejora de los tratamientos de quimio de estas pacientes de cáncer de mama en coadyuvancia con Micomama y luego tenemos un ensayo en el que no puedo por desgracia decir el producto porque es un producto que por primera vez hemos emprendido el camino de la patente porque si no también como entenderéis no damos avanzado y entonces no puedo hablar mucho de él pero sí que va a comprobar en temas ginecológicos eficacias antiviral microbiota vaginal y respuestas a un tratamiento con un micoterápico nuevo que estamos formulando que posiblemente tenga ya marchamo farmacológico y bueno como os decía cualquier cosa que también tengáis dudas tenemos un correo electrónico de asesoramiento médico personalizado y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta y bueno ahora en el café ahí estaremos todos juntos muchas gracias aplausos